Aquí estás, te debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, te debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, salando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Le cantamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré 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 Tengo todo Eres todo lo que necesito Te adoraré Tú me llevas Al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigue, te persigue, te persigo Bien sonora y muerte Yo tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo, bien es al Az moví No me olvidas ni me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad te persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del Mar Rojo Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar Hermano no tengas temor Hermano no tengas temor, si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar Hermano no tengas temor, si detrás viene faraón Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, no sonó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que habré Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos, no sonó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que habré Nunca más tendremos a ser Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Jesucristo boîte Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador vio todo por un pecado La cruz, su sangre enmarcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador vio todo por un pecado La cruz, su sangre enmarcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor De cómo el Salvador vio todo por un pecado La cruz, su sangre enmarcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Abriendo la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El rey su vida entregó y salvación al mundo Dios La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El rey su vida entregó y salvación al mundo Dios Su vida dio La cruz buena Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos tu deber Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Curioso por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Que eres asombroso para mí Oh, 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 oh Ah, Señoroso, Rey de gloria Oh, 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 oh Poderoso, poderoso. Vine a adorarte, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Acá levantas tus manos, ahí estás. Señor, tú eres grande. Solo tú eres grande. Solo tú eres grande. Solo tú eres grande. Solo tú eres grande. Oh, oh. Oh, 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 oh Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh, Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y al color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en voz Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo En tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido Todo su valor Y en este mundo Ya no encuentro más Satisfacción Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada Comparado Lo que hay en ti Lo que estimaba Ya no es importante Para mí Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más todavía Y te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Y te deseo Más cada día Más cada día Deseo verte Cara a cara Quiero verte Jesús Más y a la vida Más y a la vida Te deseo verte Cara a cara Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que ha esperado este momento Toda mi vida Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar Para que crezcas tú Y cada día se le Más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Le trueno mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venguar 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 Para que crezcas tú Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Más como tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Más de ti Y habitar en tu presencia Venguar Venguar Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Le trueno mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo conmigo Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito vos Amantes Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Que levantaras tu fidelidad venir a tu fidelidad Justo decirle una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Grande es tu fidelidad, incomparable es el grande como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es el grande como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es el grande como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es el grande como tú, bendito Dios. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es el grande como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Gracias. Dios rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Dios rechaza oración, oración es alimento. 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 Alaba a Dios Porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él sientes sus manos Es hora de vencer Alaba Simplemente alaba Está llorando alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba Alaba No importa alaba 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 Él escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles Contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él rabata Para los que confían Camina contigo De noche y de día Rebata tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Exalta al Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Cantar al Señor Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Amarte Amarte es tan fácil Como respirar Estar aquí a tu lado Es donde quiero estar Amarte es tan fácil Es lo natural Y cada segundo Es un regalo Es un regalo más Le pido a Dios Más vida Para yo quererte Le pido cada día Que me enseñe Amarte Es que este amor Que tengo Día a día Crece Prometo yo Amarte ahora Y por siempre Con cada sonrisa Con cada sonrisa Me enamoro más El tiempo se detiene Al escucharte hablar En medio de las lágrimas Me abrazarás No importa lo que pase Si contigo Puedo estar Le pido a Dios Más vida Para yo quererte Le pido cada día Que me enseñe Amarte Es que este amor Que tengo Día a día Crece Día a día Prometo yo Amarte Prometo yo Ahora y por siempre Le pido a Dios Más vida Para yo quererte Le pido cada día Que me enseñe Amarte Amarte Es que este amor Que tengo Día a día Que me enseñe A crecer Prometo yo Amarte Ahora y por siempre Prometo amarte Por siempre Prometo amarte Voy a amarte Por siempre Voy a amarte Yo quiero amarte Por siempre Quiero amarte Quiero amarte Por siempre Quiero amarte Es un amor Para siempre Por siempre Prometo yo amarte Ahora y por siempre Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria Y poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Te adoraré Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Solo tengo mi vida Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Amado Señor Amado Señor Amado Señor Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Dios, oh Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí No puedo vivir si no estás junto a mí Soberano Señor, Dios de amor Tu gracia y tu poder Obran en mí Príncipe de paz Autoridad Te adoraré cada día de mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mis manos, mi voz Tu gracia y tu poder Obran en mí Obran en mí Mi Dios, tu gracia y tu perdón Te ofrezco mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Te doy mi amor Mis manos, mi voz Ofrezco mi amor Ofrezco mi amor En adoración En adoración Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Te ofrezco mi vida En adoración Me rindo ante ti Mis manos, mi amor Mis manos, mi voz Ofrezco mi vida En adoración Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Puedo ahora Mi Dios Adorarte En adoración Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Te ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Mi amor Mis manos, mi voz Ofrezco mi vida En adoración En adoración En adoración Me rindo ante ti En adoración En adoración Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostar Me vengo a apostar Me vengo a apostar Hoy necesito llenarme Te vengo a apostar Te vengo a apostar Te vengo a apostar Hoy necesito llenarme Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene Todo este lugar Que tu presencia llene Todo este altar Lléname 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 De ti Te vengo a apostar Te vengo a apostar Hoy necesito adorarte Me vengo a apostar Hoy necesito adorarte Te vengo a apostar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene Todo este lugar Que tu presencia llene Todo este altar Lléname Lléname Te vengo a apostar De ti Mío Lléname Luz de mi vida Lléname Fuente de agua Lléname Fuente de agua viva Lléname Lléname Es mi deseo Lléname Jesús 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 Mi anhelo Que tu presencia Lléname Todo este lugar Que tu presencia Lléname Todo este altar Lléname 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 a lavarle. Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón. Anela de su compañía. Anela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. y estando aquí en la casa de Edith Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Sí, Señor Sí, Señor Celebraremos en tu casa Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré Y en la sombra de tu gloria y tu poder Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de conmigo Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre está sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro ha sido tú En la sombra En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu diestra Tu diestra Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Y no me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Mi socorro Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Gracias a Dios Porque tu diestra Te ha sostenido Gracias, Señor Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo El interés Donde queda la justicia Y la venganza Donde quedan el castigo Y la razón Porque callas tú, Señor Y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir Tanto dolor? Dime dónde está Aquel Dios El Dios de Elías Que de vez en cuando Se dejaba huir Cuánto tiempo tardará Aún tu espíritu En venir Necios Como niños Torpes Cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo Sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar Yo de mi espíritu Si mis hijos no se vuelven Hacia mí Ahora friñete Como un varón valiente Yo hablaré Y tú me contestarás A mí ¿Dónde están Aquellos hombres Como Elías Que dejaron Que dejaron Todo por Seguirme a mí Que rompieron Compromisos Con el mundo Solo Solo Por agradarme A mí ¿Dónde están Aquellos tres Que en Babilonia Prefirieron Ser quemados A ceder ¿Dónde está Aquel Daniel Que me adoraba? ¿Dónde está La santidad De aquel José? ¿Dónde está Ese niño Que mató Al gigante? ¿Dónde está Los tesores De Josué? ¿Dónde están Esas mujeres Entregadas Como Esté Jóvenes Acabados Niños Niños Abandonados A precio De placer Y pagan Inocentes Los errores De otros En el ayer Si mi pueblo Si mi pueblo Se volviese Y me buscase Renovando así Su entrega Y su fe Si me amasen Si me amasen Como aman Sus caminos Si olvidasen Los rencores De la ayer Yo abriría Yo abriría las ventanas De los cielos Y la tierra Hoy fería Mi poder Mientras tanto Aún repito Como antaño Buscadme 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 Viviréis Buscadme 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 La única razón de mi adoración Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú 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 Eres tú, Señor Eres tú, Señor Tú eres todo poderoso Eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso ¡Suscríbete! Lo que has hecho en mí, cuán profundo, tú me amaste, sin dudar, me escogiste a mí, por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. Tu lugar es ahora en mí. Al creerte, me haces fuerte, como eres. Soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Tu amor, nunca podré imaginar, el ancho y la profundidad, tu inagotable amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! De tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Adoración Te amé Te necesito Te amo Te amo Más Que a mi ser Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Si Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Te busco Yo te busco Te necesito Te amo más Que a mi ser Te amendo Te necesito Te amo Más Que a mi ser 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 Que a mi ser Corazón Que a mi ser Corres hacia mi Aquí estoy Otra vez Y yo creo que lo encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo Yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo creo que lo encuentro Lo que siempre anhelé Salvador Salvador Prodigó Por mi Por mi Dejó A su padre A un mundo infiel Él fue fiel Herido Herido fue Por nosotros Y yo creo que lo encuentro De la tierra De la tierra se levantó Aquí lo encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo Yo encontré Lo que siempre anhelé Oh 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 En la tierra me levanté A casa regresaré Aquí estoy Otra vez Desde lejos Tú me ves Y tú corres Y tú corres hacia mí Aquí estoy Oh Otra vez Y yo creo que lo encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo Yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo creo que lo encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo Yo encontré Lo que siempre anhelé Y yo creo que lo encuentro Aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré Lo que siempre anhelé En tu abrazo yo En tu abrazo yo Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado He probado Y quiero más Yo quiero enamorarme Más de ti Enséñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume A tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme Más de ti Enséñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume A tus pies Yo quiero enamorarme Más de ti Enséñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Te sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte Enseñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Con todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mi Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Señor Gracias Señor Gracias mi Señor 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 Jesús Jesús Gracias Gracias mi Señor Señor Jesús Te doy gracias 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 Gracias Cántelo de nuevo Gracias 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 Señor Gracias Gracias mi Señor 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 Jesús Gracias Gracias Señor Gracias Gracias que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy las gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Oh Cordero Santo Tino y molado Gracias Gracias Señor Gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tu Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias 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 Muchas Gracias Gracias Señor Gracias 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 Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí D-ду salida Dios de paz 최 άpese readiness conmigo que cumplas tu palabra Que guías ления Que guías mi destino Dios de pactos Confía en tus promesas Increíble �� Province Por tu gracia estoy aquí Dígame una vez más Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Y aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar Santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria A ti Señor A ti Señor Rendimos el honor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta tu voz Y adora 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 De mi ser Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Gracias Dios Por tu gracia Por tu gracia Miren si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Con toda su fuerza Con toda su fuerza que grande Dios de pacto que tenemos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días